Pues obviamente mi hermano, mi hermana, eres de esas personas a las cuales les gusta el rock progresivo que tienes y que disfrutas de álbumes como The Wall, Wish You Were Here o cualquier otro de la banda de rock más icónica del mundo, Pink Floyd. Pues mira, decirte que te acordarás que en su momento estuvimos visitando el Palacio de Congresos cerca del recinto ferial de Juan Carlos I. Entonces en uno de los espacios, en uno de los pabellones del recinto ferial, pues tienes la exhibición, la exposición sobre Pink Floyd. Quien ha estado allí dice que te va a encantar, que es una exposición brutal de buena. Bien, y además puedes aprovechar porque la tienes hasta el 15 de septiembre. O sea, tiempo te va a dar de poderla visitar si quieres, de poderla disfrutar. Si te gusta Pink Floyd, esta es tu exposición. Bien mi hermano, bien mi hermano. Venga, seguimos. Gracias. Gracias.